¡Emociona, viejo! ¡Emociona! ¡Qué extraordinario! Bueno, yo creo que estamos llegando cerca del final, pero quiero mostrarte esto por último que es muy lindo. Los mini, los mini... Los famosos discos simples. Este es el simple, 45. Y estos son todavía más importantes porque eran especiales que venían con la foto del artista, que estaba más caro y solamente... Esto es la primera vez que yo veo esto. Sí, se llama Picture Disc. Esto me lo trajo un amigo de París, Francia. ¿Por qué? Ha pedido... El hermano de Mito Sequera. Él me trajo esto. Ah, sí. Y era para nosotros... Juan Carlos, exactamente. Mi amigo Juan Carlos, sí, sí, sí. Y nada, suena, por supuesto, igual o mejor. Es un adelanto de un CD. Un CD moderno. Sí. Un CD antiguo. Claro. La preposición. Lo que es interesante es lo siguiente, que acá entraba un tema. Espérame, espérame. O sea, vos comprabas una canción. Sí. ¿Una canción? Una canción. Vos te ibas a la disquería y decías, yo quiero... Claro, 45. Sí, yo, you can do that. Y te daban el tema. Había unas cabinas en la disquería donde uno podía escuchar para probar el disco. Yo me acuerdo de las disquerías, tanto acá en Asunción como en Buenos Aires, en las grandes disquerías, vos escuchabas con un auricular y elegías el tema. Y es como que ahora vos tengas un tema que baje por MP3 a tu iPod. Imagina tener un iPod solo. Así que, o a cualquier instrumento donde puedas cargar música. Nosotros la música la cargábamos, o sea, nos entregaban cargada acá, después apareció el cassette. Claro. Que fue toda una revolución, ya en los años 70 y pico. Y antes en las cintas de reel, que son las que vos tenés también acá. Digo nomás, el soporte puede ir cambiando, pero el talento es lo que siempre se busca, ¿no? Pero, no importa, cosas que ocurren. Sí. Yo creo que fue el fantasma de Óscar. Sí. ¿Le conoces a Alan Wood? Claro, un gran amigo. Alan Wood, cambiamos este giradisco por un casetero original de esos digitales de antes. Así que, los saludos. ¿Hiciste mejor negocio vos? Sí, claro. Porque el casetero hoy ya es un poco más... No, pero estamos hablando hace 15 años. Y el casetero digital. Digital. Que te buscaba solo el tema y ya. Exacto, claro. Sí, ya era todo un... Pero sí, lo conozco. Alan trabajé con él. Él es un gran ingeniero de audio, ¿eh? Él sí tiene su carnet, así que... Muy bueno. Ya nos gana en ese sentido. Y es una de más... No hace así esto que hacemos acá improvisado, ¿verdad? No, no, no. Él ya está en otra etapa. Pero improvisado, bueno. Fíjate esto último que yo hoy escuche. ¿Cómo tocaban? Esto era... ¿Se acuerdan de los plateros? Cinco. Genial. Los plateros, todo ese grupo. Entonces los Beatles, en su ingenuidad, ingleses de Liverpool, un puerto muy rudo. Quieren cantar también como ellos. Ya, tenés como hacen las voces. Qué lindo. Este programa va a recorrer el mundo, pinche, ¿eh? O sea, es diferente. Era el... Do-Wop le llamaban. O sea, era todo... Ah, claro. Hacían... Van acompañándonos, ¿eh? Y hacen otras voces. Ellos no tenían las voces de los morochos norteamericanos, pero era tan fresco que era llamativo. Claro, y era de época. Hice un famoso rock lento, le decían. Exacto, exacto. Que en las fiestas se tocaba también para bailar. Después de todo, lo veía apretado. Era una baldosa. Varias, varias de nuestras hijas nacieron gracias a estas canciones. Sí. Acá de Gaby, por ejemplo, uno bailaba muy apretadito y bueno, después se entusiasmaba. Y ahí había un puentecito, ¿viste? Donde... Escuchá las voces atrás, ¿viste? Claro, cariño. A lo mejor ellos hacían también el coro. Ellos mismos, sí. Ellos mismos hacían ahí y tenían muchas limitaciones técnicas. Pero era... Inclusive yo tanto leí de Beatles, que hay una anécdota muy tierna, donde ellos por supuesto eran también autodidactas, no leían música, era todo de oído y se pasaban, como ustedes saben, tocando, le mostraba una parte y esa parte copiaba la otra, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Que Paul era zurdo y John era diestro. Entonces tocaban en un cuartito de una pieza muy chica, de un hogar muy proletario de Liverpool, como el hogar de los Beatles. Más chica que este estudio. Exacto. Tocaban frente a frente. Entonces dice Paul en su biografía, parecíamos que estaba en un espejo. Claro, un efecto de espejo. Porque uno estaba así y el otro estaba acá. Y me decían, mirá, ahora es así. Y se pasaban. Y eran además muy parecidos en esa época todos, porque tenían el flequillito. Entonces, imagínate qué nivel de simbiosis había entre estos chicos y que generó finalmente una obra de arte como la de los Beatles. No es que salió nomás de un operativo de marketing, eso vino después. Vino de esa vivencia de chicos proletarios con muchas limitaciones, pero que querían devorarse al mundo con sus canciones. Y lo lograron. Le dije a la gente, cualquier sueño es posible, si te lo propones y si estás convencido. Y ahí estamos finalmente con la política de vuelta, porque me dicen, ¿y vos qué haces queriendo ser presidente? Vos tenés que animar fiestas. Hacer cierre, Mario, que nos va el programa. Bueno, y por eso, me gustó recoger esa anécdota final, porque yo creo que el sueño de los Beatles es el sueño de todos, que es simplemente el de cambiar el mundo para mejor. Y que es también aquello de decir, yo puedo modificar mi sociedad a partir de la acción que yo emprendo en lo que yo puedo hacer. En mi caso fue muchos tiempos hablar, salir en televisión. En mi caso fue muchos tiempos conversar con la gente. En el caso de Pinzi fue muchos años llevar música y cultura a nuestros pueblos. En tu caso, vaya si hiciste patria recorriendo el país de norte a sur, este a oeste, mostrando otro Paraguay, no solamente al Paraguay, sino que al mundo. ¿Por qué no ahora soñar una sociedad distinta a partir de una propuesta política que incluya a todos y todas? Yo creo que es posible, por eso estamos en esto, y no nos privamos en el camino de escuchar buena música. Por supuesto. Hacia el cierre, por favor. Por favor. Bueno, te agradezco este momento tan lindo, tantos recuerdos, y compartir con la presencia del querido Mario, contigo y con toda la audiencia de este programa. Te felicito por el programa y que siga creciendo este canal. Amigos, hasta el próximo programa. El 21, a votar a conciencia. No, eso es como andar en bicicleta. ¿Qué pasa cuando termino un partido de fútbol, hay un cambio de camiseta? Sí, le digo, cuando hay un partido de fútbol, hay un cambio de camiseta, dice. Hay varios que le echaste boca acá, eh. Gracias. Este fue el primer número uno de ellos. ¡Por favor, amor! Gracias. ¡Suscríbete al canal!